No vayas a absorber mucha disciplina de... ...hoy haría que tuvieras melanova... ¿Vale? Yo estoy peleando de semana. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿No puedes ir a la oficina? ¿No se hace rápido? ¿El tipo que lleva aquí? ¿Un rato? ¿Pero que tiene tres años? ¿10 años ya?